Me voy a casar y punto Yo soy muy tranquila, pero si te metes con algo que yo quiero, puedo ser muy mala ¿Qué pasas? ¿Qué se te ofrece? Qué bonitas las niñas de este colegio Aquí, ¿verdad? Pepe, tengo que hablar contigo ¿Qué tiró esto? No, eso me rafir Perdón, pero Ráfido, Rí, Ráfido Pero entonces es que se saca la madre Rá, rá, rá No, amigo, métale nomás sus pasos porque va a salir lesionado aquí Te pido por favor De la manera más atenta que es No, 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 no tenemos ya Basta nada que decirnos solo adiós Así es, hijo de cabrón ¿Te la estaré conmigo? ¿En serio, sí o no te la estaré conmigo? No Conten, nos grabamos más esta escena Ignacio ¿Cómo va a actuar a la película? También la actriz La actriz Ahí sí te la han traído una, por telazas Qué linda, hermano Y es bella Qué, 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 qué Qué es triste ponemos ¿Cuál quieres que te cuide? Eh... Hicieron una internacional Esta vez ¿De verdad? ¿A quién te cuide? Ya es fino, la diarrea ¿A la diarrea? Sí Ya somos administradores a William Levy Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué es tuyo? No, 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 no ¿Qué es tuyo? Bueno, escucha ¿Qué es tuyo? Escucha, mira lo que lo voy a decir Señora Yo quiero que Su hija me gusta Y tenga intenciones que dé No, de ley dice que sí Mira, si a los cinco años Me dejaron cortarme la cabeza Cortarme la cabeza Cortarme la cabeza Y alta Bien conociendo como te conozco De este lado Muy bien Mentir de la recreante Le juro que no Si no, que también, ya par Es derecho Si, si cuando le pasa a la izquierda Y cuando le pasa a la derecha Oye pollo, no es así Hámonos una pregunta Ahí se va acá, mira esto Es que es un público Es un público Ya, ya sabes que no molestes No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No se ha reído No, no No